Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Durante la gira del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por Álvaro Obregón, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, destacó los resultados obtenidos desde la puesta en marcha del Plan Michoacán. Michoacán se instaura hoy en el lugar 25, tomando en consideración el 1 el más alto y 32 el más bajo, el lugar 25 en incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes de acuerdo a datos del INEGI. Además, explicó que se triplicó el número de aprehensiones por diversos delitos a comparación con el año anterior. Este año los tribunales prácticamente están colapsados porque tenemos casi 8 mil ingresos a presión. En tanto que destacó que Michoacán obtendrá en 2015 7 mil millones de pesos adicionales de fondos federales. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.